¡Hola! ¡Soy un payacho! ¡Hola! ¡Soy un putazo! ¡Hola, virga! ¡Hola! ¡Soy un payacho! ¡Hola! ¡Soy otra vez! ¡Perdóname por haberle pegado! ¡No era mi intención! ¿En serio? ¡No! ¡Cagaste! ¡Hola, virga! ¡Hola! ¡Soy un... ¡No más, por favor! ¿Qué quieres más? ¡Ya estuvo suave! ¡Deja de estarle picando el payaso! ¡No te metas, Barney! ¡Ahora sí te voy a romper la jalea! ¿De qué color eres, Barney? ¡Soy morado! ¡Morado, te dejo el ojo! ¡Oh, la virga! ¡Hola! ¡Soy un payaso! ¡Señor payaso! ¡Felicidades por el día del payaso! ¡Hola! ¡Soy un pasado! ¡Oh! ¿Era un pasado? ¡Sí! ¡Un pasado! ¡Vas a dormir! ¡Ay! ¡Muergas noche! ¡Adiós! ¡Ah! ¿Adiós? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Pues adiós! ¡Ay! ¡No mames! ¡Funcionó! ¡Adiósito vas a ver! ¡Ah! ¡Adiósito vamos! ¡Hola! ¡¿Conoces a Melala?! ¡No! ¡¿Quieres Melala? ¡¿Me la lames?! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡¿Qué me la lames?! ¡Me la chupas?! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Ya probaste la melaga ¿Y tú conoces el tema? ¿Cuál tema? ¡El temagreo! Oye, pero ¿y la melaga? ¿Cuál melaga? Me la agarra, ¿verdad? Y me la chupa, ¿verdad? ¡Hola! ¡Es mi día! ¡Ah! ¿Cuál es día? ¡El día del payaso! ¡Ah! ¡Peliz día, señor payaso! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a tomarme una foto! ¡Nos vemos luego, señor payaso! ¡Hasta pronto! ¿Qué crees, señor payaso? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Tengo Alzheimer! ¡No, espérate! ¡Es mi día! ¿Día? ¡Sí, mi día! ¡Te amadrazo te voy a dar! ¡No, mi día! El día del payaso ¡No, mi día!